Bueno, Erx, Geliab, la famosa ciudad del Paralelo 42, la famosa ciudad, la de la Antártida, está todo interconectado, en Córdoba tiene muchos subterráneos, yo he pintado un cuadro sobre las bases que hay en la parte subterránea de la provincia de Córdoba, no puede ser privilegiada Córdoba. Es así, está distribuido, en Mendoza, en las Coricidas, en Jujuy. Bueno, voy a dar un dato y no quiero que se haga proselitismo. Tirá data, la gente quiere data, Edgardo. A ver, hay un lugar, al que va se va a poder decir, no, este es un laco, fui y no pasa nada. Lástima, los amigos que tengo ahí, que no quiero que después me digan, loco, tengo que echar flí ahora. A ver, en Salta, hay un lugar, no, Salta o Jujuy, bueno, no, no, creo que es Salta, bueno, o Jujuy, no, Jujuy, bueno, Cachi. Donde está ese omnidrumo que hizo el suizo, hay un lugar, si uno mira de Cachi, para la parte de la cordillera, el nevado de Cachi. Ahí se da una cualidad extraña de la base tan importante, que la forma es así adentro, porque quiere decir, como cinco humanidades, E.T. de luz, que conforman como un candelabro de luz. Eso se da en esa ciudad, en el nevado de Cachi. Nosotros hemos estado, y hay gente que ve a los seres vestidos como amarillos, como escamosos, rubios, saltos, mucha gente que son los, serían los, los que andan con los animales, con las llamas, todo eso, bueno. Es un lugar especial, te digo, yo no voy a vivir allá, pero si me hubieran dicho antes, yo estaría viviendo en Cachi, así de simple te digo, pero no puedo vivir en Cachi, pero digo, si pueden conocer... Bueno, estás en el bolsón, estás en el bolsón. No, pero yo me... No es moca. No, yo... Para mí ya está, yo me quisiera ir a Córdoba, si Dios me lo permite. Aparte, mira, somos ciudadanos del mundo, y si vamos a aislar más finos, somos ciudadanos del cosmos, no somos árboles. Totalmente, pero vos querés irte a Córdoba, hablame, vos querés irte a Córdoba, Adegardo, hablame de Erx, a ver qué relación también tiene con todo esto, ¿no?, porque es muy importante. Mira, yo conozco lo de Erx, gracias a que se me hizo amigo, Ángel Cristo Acoblanis, que se lo conocía como el cacique de Capilla del Monte, que era un médico muy famoso, que tenía su consultorio ahí en la Avenida Alviar, en Buenos Aires, él me busca en la Estancia de la Aurora, Tona me dice, che, hay un médico argentino que te quiere, la Estancia de la Aurora de la Salta Uruguaya, hay un médico argentino que te quiere conocer. Bueno, hoy era Angelito Acoblanis, me dice, mirá, yo he tenido experiencias con la Aurora, perdón, con Maya, pero nunca, nadie la pudo pintar, vos la pintaste, de ahí nace una amistad, a mí Maya me ha abierto muchos caminos. Bueno, de ahí que conozco, él nos llevaba a mi viejo, a un hotel Roma, que está todavía, y nos llevaba en un séquito bastante cerrado, a tener experiencias, en lo que se conoce los terrones. Bueno, ya saben que ha sido asesinado, no, no tenemos eso. Y ahí vi, la primera vez que veo, en una quebrada, él estaba en la ciudad de Saruma, se vestía sacerdote, su mujer también, hablaban en Irrin. Y ahí veo, en una quebrada, estábamos, eran las 11, 12 de la noche, re oscuro, no hay luces ahí que contaminen el ambiente, porque la ciudad de Capilla está más abajo, y es chica, no es la ciudad de Buenos Aires. Emerge, como te digo, Jochi, emerge de una quebrada, así rectangular, con una ciudad, con sectores, con colores, yo la uní mucha con la bandera de Brasil, amarilla y verde, muy amarillos, muchos verdes, de distintas tonalidades, amarillos también más pálidos, otros más brillantes, y emergió. Y eso es lo que fue mi experiencia con Erx. Y aparte hay otra cosa, que después sé, que la regente de Erx, ¿quién es? Maya. La misma de Ciudad Geliab, la misma de otras bases. Y como así, uh, la conozco, ¿entendés? Por eso después me buscaban a mí, como la conocían por la regente de la ciudad de Erx, me buscaban mucho por el cuadro que había pintado de Maya, ¿entendés? Entonces, para mí está todo muy interunido, eslabonado, porque es parte de lo mismo. Pero ¿qué sucede? Esto sí, capaz que no lo he dicho y es bueno decirlo, pero me parece que lo dije. Todas las bases de luz, sean subterráneas, bueno, submarinas no se puede llegar, subterráneas o interterrenas, tienen por delante, como la de Erx, pasaba en la aurora también, tienen un filtro de ET oscuros promovido por la luz, o sea, todas las moscas que no están llamadas a entrar en la base, quedan pegadas en el filtro de la oscuridad. Por eso ahí, en Capilla del Monte, yo he investigado mucho con un amigo Edu, Edu Choddy, que es don Charrino, que vamos siempre, y ahí hay mucha gente que tuvo experiencias negativas con serpientes gigantes, arañas gigantes, animales antidirubianos, y no sé si muchos conocerán, fuimos a ver la cueva del Mitaño, no sé si conocen la historia pegada al uro y torco. Había una, digo dos minutos, había un tipo de bastante plata de Córdoba, ciudad de Córdoba. No sé qué le pasó, que agarra y se va, y se ahí le busca una cueva, encuentra una cueva cerca de Huertas Malas, un río en una quebrada. Ustedes investigaron la cueva, vos no podés creer, el tipo tenía adentro la cueva para meter su documento, era como que tenía estantes, y la puerta, si uno se pudiera ahora sentar en la puerta de tu casa o mi casa, me siento tomado en mate, ¿qué tenía la principal vista? El uri torco. Ahora lo raro es que desaparece, no se encuentra cadáver, nunca se encontró nada de él, él plantó duraznos, que hoy nosotros los que vayan, van a comer duraznos que sembró el ermitaño, y buscaron cadáveres porque hay pumas. No se encontró cadáver, no se encontró nada, aparentemente lo que se dice es que fue llevado por los mismos seres habitantes de la ciudad de Erx. Es bueno si van, es bastante quebrado para llegar, está la pampa, la cuesta del toro, y después hay un lugar que cuando van los caminantes se llama aeropuerto, ¿por qué? Todos los aviones que vienen subiendo para llegar a los lugares, ahí planchan, quedan muertos y por eso se llama aeropuerto. Es una planicia que todos nos pueden seguir, tienen que descansar. Bueno, yo he visto eso del ciudad de Erx y aparte es maya, es mágico, lo que es Córdoba es muy mágico, cosa que acá no ocurre, acá es una zona caliente, pero no pasa casi nada, en vez vos vas Córdoba, siempre algo.